Lo que más lejos estamos dentro de la Asociación Argentina de Volantes y es la primera vez que incorporan a alguien que no pertenece al palo como ser un ex piloto o piloto rankeado en algún momento. Comparto esta lista con la gran mayoría, todos son ex piloto. Está desde Henry Mandertin, está Dero Balassian, Croseri, Matías Rossi y se agregó Janina Zanassi y se agregan en esta lista Eduardo Álvarez que es como único delegado y por primera vez alguien que no es piloto juntamente con Pedrito Bresci, el médico del SuperTC 2000. ¿Cuándo será la renovación de autoridades oficialmente? Sí, ya fue presentada la lista, fue única lista, también tuve el honor y orgullo de presentar la lista porque me eligieron a mí para presentar la lista así que fue un gran honor. Hasta el momento antes de presentarla la tenía en la mano el flaco Traverso y dijo no que la entregue Eduardo Álvarez, así que realmente un lujo para Misiones un lujo de sentirme, de representarlo a todos ustedes. Y bueno, la asamblea es el 16 de diciembre. Bueno, ahí realmente es una reunión anual que siempre tiene la Asociación Argentina de Volantes con todos los delegados y a aprovechar también la renovación de autoridades, ¿no? Exacto, esa es la renovación, por cuatro años vamos a estar en esta lista, así que como ya es la única lista la que se presenta, como definitivo en esta asamblea se plasmará en esta lista. Bueno, a partir del año que viene estará, además de integrar la Comisión Directiva de la Federación, también integrar la Asociación Argentina de Volantes, así que, y también la automóvil y comisiones, así que entre varios ámbitos dirigenciales que tenés. Sí, además representando también a la CDA porque soy el delegado de CDA, en el caso de las médicas que tienen que es obligación para todos los pilotos, que por favor les recomiendo que el año que viene seamos, en esto, empecemos a trabajar un poquito mejor. Así que también representando así al automóvil club argentino, el brazo de la CDA. Bueno, felicitaciones en nombre de todos los de la Federación y en nombre de todos los pilotos que también, como lo digo, en la reunión también lo reconocieron. Sí, en realidad agradezco muchísimo el reconocimiento. Quiero decirles a todos ustedes, los pilotos, la dirigencia del automóvilismo misionero, de que van a ser bien representados, no se equivocaron, vamos a estar por la defensa siempre del piloto y agradecerle a todos ustedes porque sin el apoyo de ustedes no estaría en este lugar.